La energía del cambio llegó a nuestra escuela y estamos muy felices. El Río Atrato es testigo del cambio. Sin importar la lluvia, el sol, los largos trayectos y las adversidades sociales, nuestro Ministerio hace realidad el mandato popular de democratizar la energía en los territorios más vulnerables de Colombia, iniciando en Chocó, garantizando así el derecho a la educación de niños y niñas. Mini Energía nos trajo una transición energética justa porque nos involucra. Y aquí en la institución educativa La Loma de Ojalá ya tenemos energía solar. Gracias a ello nos están proyectando algunos talleres en los televisores. Este es el gobierno del cambio porque se están viendo los resultados de las promesas que nos hizo nuestro querido presidente en campaña. Ya nuestro colegio tiene... ¡Energía! ¡Listo, está bonito! Ahora que tenemos energía, usamos la impresora y el internet que funciona con los planes solares, nosotros aprendemos más así y así podemos utilizar más cosas que más podemos aprender en la vida. 23 colegios se convierten en comunidades energéticas y más de 1.400 personas empiezan a escribir una nueva historia, donde serán protagonistas de la superación de las brechas de pobreza multidimensional. Actualmente hay 400 comunidades en implementación, 127.000 millones en inversión, cerca de 100.000 usuarios. La transición energética tiene que ser justa e involucrar al pueblo, su territorio, su diversidad, sus riquezas y sus necesidades. Cerramos la primera fase de la convocatoria con 18.000 comunidades energéticas de todo el país. Es el camino que tiene que tomar Colombia. La única manera para que toda la vida se pueda mantener en el planeta Tierra es que podamos construir economías descarbonizadas. El ministerio nos solucionó una gran problemática que teníamos en la institución, ya que cuando llovía nos quedábamos sin fuente de energía y gracias a los planes solares tenemos una fuente de energía permanente. Yo soy guardián de la energía, de la energía del cambio. El Chocó tiene un nuevo reconocimiento de resiliencia y avance energético, la energía del cambio por la memoria y la dignidad.